En el Centro de Recuperación de Aves Silvestres, la Taonilla, en Tenerife, han puesto en marcha un sistema de compostaje con lombrices y que se denomina de esta manera que van a ver, es un proyecto experimental con el que obtienen abono para sus propias instalaciones y que quieren que se implate también en otros centros públicos. Yurena Goya se encuentra en ese lugar. Buenos días. Buenos días, Canarias. Hoy hemos querido conocer el proyecto de compostaje comunitario con lombrices que están desarrollando en este centro la Taonilla. Trabajan con residuos vegetales y orgánicos para luego convertirlos en abono que utilizarán en sus propias instalaciones. Nos acompaña esta mañana Alfonso Molera, uno de los coordinadores de este proyecto. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. Bueno, ¿de dónde surge la idea de poner en marcha este proyecto aquí? Surge de dos convenios que hay en el Cabildo Tenerife, dos convenios de empleo, nuevas oportunidades de empleo y también el programa de empleo de transición ecológica, que con diversos técnicos que tienen se pusieron de acuerdo para establecer, para construir este prototipo. ¿Quién participa? Supongo que los profesionales de este centro participan en este... Los técnicos que están trabajando, sobre todo en este caso, en este centro, son los que aportan materiales para contribuir a que este sistema funcione. Estamos viendo materiales, por ejemplo, de sus desayunos. Desayunos y también se ha repartido una serie de cubos que ayudan a que traen las personas de su casa y aportan incluso los residuos orgánicos que producen sus propias viviendas. Vale, también nos acompaña Aquilina, que es otra de las responsables de este proyecto. Hablábamos de compostaje con lombrices. ¿Qué diferencia hay entre el vermicompostaje y el compostaje habitual? Buenos días. La diferencia que hay entre compostaje y el vermicompostaje es que en el compostaje solamente se realiza mediante bacterias y microorganismos. Y el vermicompostaje, ese proceso de compostaje lo realizan las propias lombrices. Con lo cual tendremos un fertilizante con mayores nutrientes que el que se realiza en compostaje o el que puedes recoger en una grande superficie. Empezaron este proyecto hace un mes a recoger estos residuos. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que continúen con el ciclo? El ciclo, hasta que llene y madure, terminará como unos cinco mesitos. Y entonces volverá al campo, ¿no? Como abono. Sí, se tendrá que cernir y servirá como abono o fertilizante, sí. La idea es que este proyecto sirva como ejemplo a otros centros públicos, ¿no? Sí, realmente el proyecto piloto empezó el año pasado en distintos municipios, en Tacoronte, La Laguna, El Rosario y con la propia universidad. Pero solamente Tacoronte ha realizado el vermicompostaje. Al ampliar el proyecto al resto de municipios de Tenerife, los municipios han querido llevarlos a los coles y a los institutos. Y lo ven como una forma de educación ambiental. Perfecto, muchas gracias y mucha suerte con este proyecto. Bueno, pues ya lo ven, es una manera diferente de contribuir a que la naturaleza, al cuidado de la naturaleza, en este caso reciclando todos estos residuos, además ayudados con el trabajo de las lombrices. Gracias, Yurena.